Yo represento para Alcon Laboratorio, es una empresa suiza innovadora en oftalmología. Esta noche estamos lanzando una línea de productos innovador para cuidado visual, junto con la Policlínica, que es nuestro distribuidor local. Nosotros somos una empresa afincada en Suiza, somos una empresa pública que cotiza en la Bolsa de Nueva York. Estamos presentes en más de 140 mercados a nivel internacional. Esta vez estamos ampliando nuestra presencia acá en Paraguay, trayendo todos los nuevos productos en innovación de las diferentes líneas que tiene Alcon para patologías oculares. Nosotros manejamos un modelo en el cual necesitamos un operador local que sea eficiente, que sea fuerte financieramente, que nos pueda representar a nuestras marcas al estándar internacional que tenemos en todos los grandes países. Por esta razón, luego de un análisis bastante exhaustivo, llegamos a la conclusión de que la Policlínica es el mejor distribuidor acá para que nos pueda representar a través de nosotros en la República del Paraguay. Nosotros, al ser una empresa de investigación y desarrollo, invertimos más de 700 millones de dólares al año en sacar productos nuevos al mercado. Alrededor de 10 u 11, a veces 12 lanzamientos anuales se hacen en los diferentes países. En este momento tenemos una parrilla de investigación, es decir, nuevos productos que van a venir en el camino a ese ritmo. Es decir, alrededor de 60 u 80 productos están en investigación para que en algún momento logremos también lanzar aquí en Paraguay. Nosotros somos los líderes mundiales en cuidado visual en oftalmología, en cada una de las líneas que manejamos. En Latinoamérica es la misma historia. En la mayor parte de países somos los líderes, es decir, son la empresa más fuerte en oftalmología a nivel regional también. El evento que nos ocupa hoy es el lanzamiento de toda esta línea de productos de Sistein. Es una serie de productos dedicados para el manejo del ojo seco. Es la última tecnología, es un portafolio de productos que los oftalmólogos, los médicos podrán recomendar a sus pacientes para esta patología tan grande que existe, que se llama el ojo seco. Esta es la otra gran parte de la empresa nuestra que también va a ser representada por Policlínica. Son equipos que sirven para la cirugía de catarata, para la cirugía de vitro y retina, son implantes oculares, lentes intraoculares, es decir, todo para la corrección de esos defectos visuales que aquejan a la población. La presencia nuevamente de esta marca aquí es muy importante porque sabemos el alcance desde el punto de vista farmacológico y también de dispositivos quirúrgicos que representa Alcon. Para nosotros es estar de nuevo en la barbundaria, sabemos que es una marca innovadora y estamos satisfechos con la presencia en Paraguay de Alcon. Entonces para nosotros es muy importante para ofrecer mejor calidad a nuestros pacientes. Sabemos que Alcon es una empresa que también apuesta a la educación médica continua, sabemos que van a seguir formando a nuestros médicos para poder aplicar de forma correcta estos dispositivos e innovaciones que ellos nos traen. Están presentes ya en otros países del Mercosur y de nuestra región, así que estar aquí en Paraguay hace que seamos igual de competitivos que nuestros hermanos limítrofes.